Con el Intendente de la Ciudad de Santa Fe, José Corral, en esta edición número 31 del Festival de Guadalupe. Uno de los festivales que está en el corazón de nuestra gente, en un lugar emblemático, donde miles y miles de santafesinos cada año vienen a venerar a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo estamos, José? Bueno, muy contentos y muy orgullosos de lo que los santafesinos podemos hacer cuando trabajamos en equipo. Aquí hay una comisión organizadora voluntaria y un cura que se pone al hombro, no solo el festival, sino mantener la basílica. Y un gobierno que acompaña, que simplemente hace posible esto, junto con la gente que pone su solidaridad, que trae su alimento. En este caso, además, solidaridad con hermanos, con provincianos que no la están pasando bien en el norte de la provincia. Y logramos hacer esto que es tan especial, porque hay otros festivales en el país, a lo mejor incluso más grandes, como Cosquino, Jesús María. Pero son un poco más comerciales y está bien, porque está bueno que hace actividad económica. Pero este está hecho con el corazón y es gratuito, por lo tanto, pueden venir las familias de cualquier sector social. Y es un momento que se disfruta en el espacio público, un lugar de encuentro y de familia, ¿no? Vienen con su reposera, con la conservadora para tomar algo. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de poder acompañar este patrimonio que tenemos los santafesinos. Porque el patrimonio no es solamente los edificios que son como la basílica, extraordinarios en la ciudad. Sino también estas actividades, estos eventos, que es la edición 31, como decías vos. Pero la primera fue hace 50 años, en enero del 69. Entonces tenemos que cuidarla y renovarla y disfrutarla. Así que muy contento de que miles de santafesinos en estos tres días disfruten de esta fiesta. Bueno, y José, el tinte solidario, como siempre decimos. Y este año puntualmente y en esta época, enmarcado en lo que es la emergencia para el norte santafesino, ¿no? Sí, ya habrá que discutir cómo nos preparamos mejor para las lluvias, porque evidentemente falta un plan, faltan obras. Pero este es un momento para ayudar y para estar cerca. Y después habrá tiempo de conversar los otros temas. Además, ahora hay que llegar de santafesino a santafesino, ¿no? Que eso decíamos hoy conversando con el padre. Cada alimento que trae una familia, le va a llegar a otras familias de santafesinos que lo están necesitando. Así que imaginate que con las lluvias que ha habido en el departamento 9 de Julio, en el departamento Vera, incluso en la costa, en San Javier, en general obligado, hay mucha gente que trabaja con el trabajo del día y lleva el ingreso con la changa del día y no ha podido hacerla y necesitan lo más elemental, que es alimento. Entonces que el festival sirva para poner un granito de arena tiene un valor extraordinario también. Y también vos hablabas de esa cotidianidad y de esa ida y vuelta que hay con la gente. Todavía se conserva eso de lo tradicional, de encontrarse con el vecino, con el familiar. Nos vemos en el festival de Guadalupe. Vos llevas algo para comer, lo compartimos. Eso es lo bueno. Seguro. Y viene gente de los pueblos y las ciudades de la región, ¿no? Que aprovechan, así como la Basílica es el lugar de peregrinación, también el festival atrae gente del Gran Santa Fe y de algunas ciudades y comunas del entorno. Así que también recibimos a gente que nos viene a visitar y eso está buenísimo. Y aprovechamos la plaza que está tan linda, el espacio público. Incluso decidimos poner el escenario mirando hacia la otra plaza, porque ya ocurrió el año pasado que faltaba lugar. Y entonces tenemos el lugar suficiente con las dos plazas. Y también que lo estemos mostrando a todo el país a través de los medios públicos. Es una gran noticia y una cosa que ya nos estamos acostumbrando, pero que está bueno cuando uno ve en la pantalla nacional la imagen aérea de la plaza y de la Basílica, siente un orgullo muy especial. Bueno, y habrá que deshojar margaritas o venirse a las tres noches, porque la cartelera es excelente. Es excelente y ha acompañado el tiempo, dice el Padre Olidio, que tiene un acuerdo con la Virgen. Así que habrá que venir a agradecer a la Iglesia, también a la Virgen, que nos permitió estos tres días de buen tiempo, que esperamos que sea así. Gracias, José, disfrutando. Al contrario, gracias Silvina y gracias por acompañarnos, que sos la que más sabe de folclore en Santa Fe. Muchas gracias. Seguimos.